Bienvenidos al tercer podcast. En esta ocasión vamos a charlar con tres invitados. Estamos con tres invitados muy, muy especiales. Este es un espacio de pastoral social de la artiguiócesis de Montevideo. Con la segunda jornada mundial de los abuelos y mayores. Nos sumamos a la revolución de la ternura a la que nos invita el Papa Francisco. Bajo el lema en la vejez seguirán dando frutos, reflexionaremos sobre el don de la ancianidad. Quédate para compartir con nosotros, junto a otros invitados, este espacio de podcast. Hoy estamos hablando sobre la transmisión de la experiencia de vida. Bienvenido Ricardo, bienvenido padre Fabián, bienvenida María Amalia. Los voy a presentar ahora. Ricardo Alberti es sociólogo y máster en gerontología social. El padre Fabián es director pastoral de la Radio Oriental. María Amalia Ceballos es abogada, madre de ocho hijos, tiene 32 nietos y 23 bisnietos y tiene 90 años. ¿Y quién les habla? María Dolores, licenciada en comunicación y de la casa. Bienvenidos. Un placer. Bueno, encantado de estar en este podcast y bueno, y compartir esto. Y encima poder conversar en vivo con personas de salud mayores que ni siquiera son de Uruguay, ¿no? Y que eso abre la gran posibilidad. Y también bueno, estar de nuevo con mi querido Fabián Roberti, que nos encontramos muchas veces en otras instancias aquí, también en la radio. Bueno, un saludo para todos, para ti Ricardo, también para María que está allá a través de la conexión. Y contigo Dolores, siempre es un gusto compartir esto que es un tema tan amplio y que tiene tantas puntas y que bueno, justamente el objetivo de estos podcasts es tratar de brindar un poco de luz en estos apuntes que nos ayudan. Bueno, yo estoy muy bien. Yo soy entrerriana, vivo en Córdoba desde que me casé, así que soy vecina de ustedes, los uruguayos, porque nos separan nada más que de Uruguay. Mis antepasados han sido de Concepción del Uruguay. Bueno, tengo muchos años de vivir en Córdoba y he tenido muchos hijos, los que Dios me ha dado. No he perdido ninguno, gracias a Dios. Y tengo un montón de nietos, ya ni me acuerdo los nombres, son tantos que tengo que estar preguntando fulanito y venganito. Bueno, no quiero demorarme más. Les agradezco que me hayan elegido, no tengo ningún mérito, más el de amar a Dios con todo mi corazón. Muchas gracias. Tengo que reconocer porque se me va a escapar. En algún momento María Amalia es mi abuela, así que si me escuchan decir abuela. Si no lo decías lo íbamos a decir nosotros. Gracias abuela. ¿Del nombre de esta nieta se acuerda? No, de los nietos me acuerdo, de los bisnietos. Son muchos pequeños, casi algunos de la misma edad. Aparte una abuela, una introducción, aparte una abuela María Amalia, muy presente. Desde el primer momento que nos reunimos para preparar esto, que llevó varios tiempos de preparación, enseguida saliste vos, María Amalia, y con el nombre que decía Abuela Papita, que es el nombre de guerra. Es un placer. Eso me pusieron de ver que era niña. Pero yo les dije a los padres de Santo Domingo, que es a donde voy ahora, a los dos vinicos, ¿cómo es su nombre? Le digo yo, mire, elijan María Amalia Teresita Mercedes Anastasia. Porque no es posible que le digamos pampitas, por supuesto. Pero ya me conocen como pampita y hasta los que piden en la puerta de la iglesia me dicen pampita, pampita, pampita. Está bueno. Bueno. En el tema de hoy estamos sobre la transmisión de la experiencia de vida. Ricardo, contanos, ya que estás acá con nosotros, ¿qué significa la transmisión de la experiencia de vida de los adultos mayores, que es este podcast al que nos estamos dedicando, a las generaciones que estamos caminando en este momento, un poquito para atrás? Y esto a veces parece medio traído de los pelos o medio forzado. Hablando de una experiencia de vida, cuando estamos hablando de transmisión de dos personas, o sea, en la comunicación de dos personas que tienen generaciones, son nacidos en generaciones muy, pero muy distantes. Y uno dice, bueno, ¿qué experiencia de vida de una persona mayor, de un adulto mayor, de una persona mayor, puede transmitirla a un joven que le sea utilitario? Y ahí empezamos con algunos problemas netamente sociológicos para los cuales, o gerontológicos y sociológicos para los cuales yo estoy aquí. Primera cosa es el, cómo se ha deteriorado el tema del consejo. Estoy seguro que, que, papita, y vos también, y bueno, los que estamos acá, vivimos la época del consejo. Mirá botija, mirá nene, mirá nieto, mirá fulanito, estas son así, tenés que hacer esas cosas. Eran consejos que nos apuntaban o que nos guiaban un poco para cómo tenemos que manejar la vida o enfrentar las situaciones. Bueno, esto entró en detrimento o ya no existe o ya no es bien soportado, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque hoy en día todo es consejo, ¿no? Todo es consejo. Y no me refiero solamente al vínculo entre el adulto mayor y el joven. Hoy todo es consejo. Agarramos un celular, nos estamos levantando y nos dicen qué cantidad de agua tomar, cuántos pasos dar y kilómetros caminar, ¿no? Qué cosas tenemos que comer, cómo tenemos que enfrentar la vida, cómo tenemos que amar, cómo tenemos que vincularnos a la gente. O sea, estamos en una época del hiper consejo o la saturación completa del consejo. O demasiada información dando vueltas, ¿no? Muchísima información. Y el consejo antes funcionaba porque te lo daba alguien que vos estimabas mucho, era concreto y para una cosa concreta. Pasamos a una hiperestimulación del consejo que ya empieza, no empezamos a prestar atención. Y, a ver, pasó tanta la hiperestimulación que estamos en una parada de ómnibus y se sienta alguien nosotros, yo creo que el segundo o tercer párrafo de una conversación es un consejo. ¿No? Qué frío que hace. Hay que abrigarse bien, ¿no? O cómo no pasan los ómnibus. O sea, ya lo hemos incorporado y ha perdido un poco decíamos, entró a tener poco valor el consejo. Pero acá viene lo importante, o sea, sigue siendo importante lo que es la experiencia de vida, la transmisión de la experiencia de vida. Y en esto, ¿cuál es su utilidad? Que no es el consejo para hacer una cosa, ¿no? Sino es cómo se enfrentan los grandes problemas de la vida y cómo son superados. O sea, el consejo hoy en día de la transmisión de la experiencia de vida es la buena noticia de que sí, nos vamos a enfrentar con cantidad de desafíos, muchos de ellos muy dolorosos, pérdidas y ganancias, a veces muchos problemas, pero salimos gloriosos de estas cosas, ¿no? Ahora, el compartir esa experiencia sustituyendo al consejo puro y duro, digamos, que antes recibíamos, ¿no tiene acá como un gran desafío teniendo en cuenta que para vos poder escuchar la experiencia de quien de repente ya vivió esta etapa necesitas más tiempo que un simple consejo y vivimos en una época donde aparentemente no hay tiempo para nada? Brillante tu aporte porque me abre la posibilidad de explicar que ojo que el consejo oral otro de los problemas que tenemos, o sea, el consejo tradicional, mira botija como decimos acá, mira niño o mira joven o mira querido o querida ya no se transmite el consejo y se transmite por la invitación o por la oposición, o sea, si yo quiero dar un buen consejo a mis hijos, yo tengo que vivir ese consejo porque lo que yo veo tiene más fuerza de lo que yo digo. Hay un dicho que yo a último momento haz lo que yo digo pero no lo que yo hago, ¿no? Sí. Que se basa también si querés hacer algún aporte María por favor, María María por favor. Lo mismo que hay una frase un poco más elaborada en esto que dice lo que haces me habla tan fuerte que no me dejas escuchar lo que dices que es de Ralph Emerson que es un filósofo y escritor estadounidense del siglo XVIII pero las dos cosas dicen lo mismo o sea, venimos con esta enseñanza desde hace mucho tiempo, ¿no? Donde vemos que el ejemplo termina siendo el mejor consejo. Ojo que las generaciones y esto lo hemos visto a veces con el padre Fabián en algún problema nuestras generaciones hoy aprenden por dos mecanismos la imitación y la oposición pero ambas son un consejo. Hablábamos fuera de micrófonos con Dolores por ejemplo el tema de los hijos yo tengo hijos que están insertándose laboralmente terminando carreras y nos ven que mi señora y yo trabajamos muchísimo pero a su vez le decimos no, vos tenés que dosificar dedicarte a vos dedicar a tu gente dedicar a tus amigos y también al trabajo el trabajo no es lo principal pero el ejemplo de vida que le estoy dando no es el mismo ellos toman verdaderamente lo que es más valioso de eso por eso a veces el consejo dejó de ser verbal pero es sobre el ejemplo entonces a veces si yo quiero este testimonial este testimonial este testimonial perfecto es la palabra correcta gracias María María este testimonial como dice María Amalia entonces acá nos ponen en un compromiso si yo quiero verdaderamente transmitir un consejo tengo que vivirlo ese es un desafío no para las generaciones nuevas sino para las generaciones más recientes o sea las generaciones nuestras ¿no? las que están en donde dar este consejo y otra cosa esto es un canal de doble sentido o sea de doble dirección vos decís bueno pero qué qué consejo da un joven también su vida también el tiempo que dedica a enseñarle la tecnología ya que estamos mediados por tecnología el tiempo que dedica a escuchar el tiempo que dedica el cariño o sea que esos son también consejos que se le dan a las personas mayores por eso hay un doble sentido María María tú decías que es testimonial y ese también es un gran desafío para quien tiene que dar testimonio por ejemplo yo cuando me ven llegar a misa que yo uso para poder caminar porque tengo cortado unos tendones de operación que me hicieron cuando después tuve dos hijos más una operación de riñón ahora no puedo caminar con nada más que con un carro cuando me ven llegar a misa yo veo en las caras gente que se admira de decir esta señora mayor con este carro viene a misa o sea que yo no hago nada más que me dice ¿quiere que la ayude? no le digo yo voy bien y no lo considero como una carga es lo que el Señor me ha puesto en este momento Dios me ha puesto ese vehículo para que yo pueda caminar pero para que yo siga siendo la que he sido siempre no para porque si me hubiera gracias a Dios me funciona el cerebro entonces yo puedo pensar que yo tengo otras amigas que se quedan en su casa porque tienen miedo yo le digo que el miedo no es bueno el miedo es diabólico uno tiene que estar alegre siempre pensar que el Señor está y siempre está al lado de uno en cada momento de su vida bueno eso es lo que en este momento puedo hacer de testimonio por la edad que tengo y me llama la atención que le llame la atención que yo vaya a misa aunque tenga un carro a ver creo que no sé si todos los podcasts fueron iguales pero gracias a María Amalia tenemos un podcast con práctica o con demostración como decían los profesores de matemática es lo que quería demostrar te agradezco mucho María Amalia pero vieron como la experiencia de ella el ejemplo de ella y como todo el entorno trata de ayudarla no es que se niegue la ayuda sino que da un mensaje que vale la pena seguir que es importante seguir y que forma parte de esta vida no importa Carlos le dicen debe ser un andador debe ser con el andador o sin el andador el nombre cariñoso que le apuesto cariñoso el carrito está bien pero un poco para aclarar esto es así o sea como la experiencia de María Amalia la experiencia de vida lo que estamos confirmando acá y recalcamos esto no fue coordinado es impresionante pero esto no fue coordinado la experiencia de vida en un mundo acelerado que pienso es lo que un poco mencionábamos como esta transmisión la necesidad yo que ahora estoy recién casada formando una familia con un montón de interrogantes y cambios que pienso son normales para la situación en la que estoy me doy vuelta atrás y digo que necesario es reconocer la sabiduría y la experiencia vivida en los adultos mayores y en este caso gracias a Dios mi abuela por ejemplo pero digo porque hablábamos la otra vez de que no hace falta que sea sí o sí un abuelo es un adulto mayor una persona que puede darnos esta experiencia que muchas veces como decían no es el consejo hablado sino que es la vida misma que habla la vida que compartir por eso comparto recuerdos de poder compartir tomar mates abuela cómo era cuando era chica cómo era esto preguntarle muchas cosas que me ayudan a responder curiosidades pero también situaciones actuales de mi vida obviamente con las diferencias de generación y de tecnología y de lo que haya que adaptar pero sí reconozco en mí esta transmisión no no estaba pensado esto pero estoy te estimo y aparte me trae algo a colación que es importantísimo nos lo dijimos que es el tema de la identidad vieron cómo tenemos una gran preocupación hoy en día por la identidad todo lo que hoy vemos en los jóvenes que tratan de ser exclusivos es para complementar su identidad y la identidad de uno no se puede completar sino con la suma de las identidades de los que lo rodearon a uno en el caso de la abuela cuando vos decís qué hacías cuando era chica si vos decís bueno qué te aporta hoy en día no te aporta tu identidad saber de dónde venís a tu historia somos como seres que pensamos que no tenemos historia hemos borrado nuestra historiografía pero tenemos una necesidad imperiosa recuperar la historiografía no solamente la mía de cuando era chico sino la de mis padres la de mis abuelos porque todo está unido esto es impresionante no es que estamos empezando episodios de una serie sino que estamos dentro de una unión o sea muchas cosas que hace tu abuela o que hizo tu abuela repercute aunque no nos demos cuenta en la identidad de hoy y disfrutamos de la identidad de Dolores en el caso de Pampita que está ahí que está compartiendo con nosotros este espacio tú te sentís realmente escuchada sentís que se despierta interés por ejemplo la experiencia de vida que puede tener una persona con tus características con todos estos años vividos sí les llama la atención les llama la atención que yo me casé a los 17 años que en los 18 años tuve mi primera hija y que tuve ocho hijos y después de tener los ocho hijos terminé el secundario porque yo para ayudarlo a mi marido tejía para afuera cosía él era escribano y estaba en tribunales pero no que no le gustaba esa carrera porque a él le gustaba haber sido ingeniero agrónomo y sus padres no lo dejaron ir a la plata porque decían que había una perdición muy grande en la plata entonces yo siempre he sido de la acción catónica y me decían que ya va a dar clases muy buenas que podía dar poder estudiar terminar mi carrera así que terminé haciendo tercer año libre pero me dio mucho tiempo porque eran como 14 materias nunca me aplazaron en ninguna después rendí fui al cual escuela nocturna terminé mi secundario y un profesor me dijo usted tiene condiciones para ser abogada a él le dio una carrera tan larga pero la hice la hice en forma nocturna en la facultad de derecho de la universidad de Córdoba y nunca me aplazaron y me recibí con promedio de 8 y pico en 6 años teniendo todos mis hijos en casa o sea que estudiaba a las 5 de la mañana o sea esa hora en que yo no molestaba a nadie para no dejar de hacer las sociedades que yo debía hacer como madre y bueno iba a la facultad de noche también y mi marido me iba a buscar y él viendo que yo terminaba seguía estudiando él también terminó lo que había empezado a estudiar derecho y terminó siendo abogado también miembro del congreso fue camarista y yo terminé en tribunales siendo secretaria de juzgado de primera instancia o sea que fue mi vida así pero nunca dejé de ir a misa porque salía de tribunales y me iba a una capilla y eran unas monjas que atendían el seminario y de la misa era a las 4 de la tarde yo salía de tribunales y me iba directo a la iglesia a la capilla para no perder la misa diaria bueno eso algunas veces la gente mis amigas se extrañan de que ellas no hicieron eso que hice yo pero bueno es la fuerza yo no sé que Dios me había impuesto cada uno Dios la ayuda en la forma que no sé yo creo que Dios ayuda a todo el mundo pero yo me ponía siempre en las manos de él yo decía señor está bien lo que estoy haciendo te parece bien si te parece que está mal ayúdame de alguna forma que yo me dé cuenta bueno así fue mi vida y estoy feliz de haber tenido tantos hijos que son todos muy buenos y que bueno tengo nietos muchísimos eso y ahora ya mis nietos ya estoy tejiendo ya para lo que hago es tejer porque bueno voy a misa y tejo Dios ayuda Pompita Dios ayuda en la medida que uno se deja ayudar también la gracia de Dios actúa si uno se abre por eso también tiene que ver aquello de que la gracia presupone la naturaleza verdad no sí sí Dios ayuda porque uno le pide ayuda Dios no entra y dice estoy a tu puerta y llamo si me abres cenaremos juntos claro porque está la puerta pero no va a entrar si no le damos le abrimos la puerta me gusta este ejemplo de María María porque no le dijo a nadie estudia sacrificate hace el esfuerzo para salir adelante no importa los impedimentos siempre hay un tiempo para cada cosa ella no dijo en ningún momento ninguno de estos consejos un poco viendo lo que habíamos mencionado recién ella explicó su vida que nos causa una admiración lo estoy viendo físicamente la admiración se le nota la admiración y el orgullo acá en estudios de la grabación pero bueno solamente con esto como decíamos el ejemplo ella está dando nada más que un ejemplo estamos viéndolo estamos escuchando a veces nos parece irreal el esfuerzo este nos parece irreal bueno a veces hasta nuestros propios esfuerzos nos parecen real pero esta satisfacción y esta continuidad hoy con el carrito me encantó la definición del carrito hoy sigue dándole para adelante bueno sigue participando y apoyando porque esto también tiene una moraleja está apoyando a su nieta a mucha distancia en uno de sus sueños de su responsabilidad con esto bueno muchas gracias también por todo esto pero además la carga atrás de haber superado obstáculos que creo que también eso es una de las riquezas que nosotros tenemos que aprovechar los que venimos generaciones que venimos atrás de esta gente si tal cual pienso que brota mucha esperanza que creo que es un tema que queda pendiente del podcast de hoy de ver como la experiencia de vida de todo lo vivido uno dice bueno no me puedo agarrar en un vaso de agua si mi abuela acaba de contar ¿no? a veces uno piensa que si y poder abuela mira tal cosa y siempre mi hija no se preocupe no sé si lo querés decir vos abuela siempre que directamente no te estreses tanto no te azotes así es así y una vez yo soy yo soy feliz he sido toda mi vida feliz y eso que viví dos años con mi suegra que no había tenido hijas o sea que para ella era una cosa rara que yo cantara por ejemplo así que pero siempre he sido una persona alegre no sé la alegría me la ha dado siempre Dios pienso yo porque yo he sido siempre alegre siempre feliz nunca he estado como triste amargada no 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 me recuerdo eso siempre he estado hay un dicho al buen tiempo buena al mal tiempo buena cara y ese dicho está muy bien implicado a que cuando hay una dificultad ya sabes ya se podrá solucionar hay algo que dijo maría amalia que me gustó mucho que termina siendo el consejo por excelencia sé feliz creo que el corolario termina siendo esto el sé feliz el último consejo que a veces damos o que queremos dar a alguien es este y creo que bueno bien papita maría amalia lo está describiendo y que esto es un poco la esperanza cuando decíamos que nos faltaba un temita de tratar el tema este de la esperanza de ver como otras personas con situaciones mucho más difíciles lo lograron y otras personas tienen mucho que ver con nosotros que pertenecen a nuestra identidad que pertenecen a nuestra historia sobre todo cuando decías que estudiaste con los hijos hiciste una carrera que era una de las más largas maría amalia con hijos con casa en una época donde el ama de casa era hacia todo y hoy en día decíamos bueno no sé si estudiar o tener hijos o no sé si comprar una casa o tener hijos o sea y está tu ejemplo tu ejemplo de vida tu experiencia vida puesta en esto con una esperanza un nivel de esperanza increíble si me recibí de abogado junto con uno de mis hijos él la hizo en cuatro años y yo la hice en seis recibimos el diploma junto ¿te copiaron los exámenes? no no me decía mira mire lo que me decía vieja botona no sé qué quiere decir vieja botona copia vos siempre copias las clases vos copias y vos después yo me voy a dormir al fondo del aula y después yo te las paso a máquina fuéramos juntos en la clase de historia del derecho así que eran unos últimos años él hizo en cuatro porque rendía libre pero yo no podía tenía hasta se habían casado unas hijas y mis dos hijas mayores se casaron y una había tenido familia y pensé falté como una semana clase nos corrieron también los montoneros que había acá hemos pasado muchas cosas en la Argentina eran son zurdos por supuesto y yo dije no estas mujeres que me volvieron en la puerta de la facultad entonces yo dije no mi marido me dice haz todo lo que has hecho lo vas a dejar tenés razón voy a volver a ir no voy a tener miedo y eso que en donde yo estaba sentada al lado tenía un muchacho que abría la tassé y que tenía dentro la tassé tenía dentro una motorelladora Dios mío que tiempo es eso pero bueno los seguimos los pasamos dije yo adelante seguí que Dios te ayuda en todo momento así así Dios ha estado siempre presente en mi vida gracias abuela pienso que para ir cerrando como uno de los temas que teníamos bueno pensar en esto de que justamente las personas mayores son un cúmulo de situaciones difíciles en la vida y esto que estás contando de estudiar con una persona que tiene una metralleta al lado pienso que no es bueno esperemos no repetible siempre digamos no es tan ocasional pero sí desafíos tenemos todas las generaciones y este podcast busca esto compartir esta certeza donde podemos encontrar la sabiduría para vivir el presente también que está en el Señor pero también lo podemos encontrar en nuestra familia cercana a nuestros abuelos a nuestros adultos mayores por eso Ricardo la pregunta más que nada final para pensar bueno qué consejo le das a la familia en general a todas las personas que están escuchando este podcast para aprovechar más a los adultos mayores porque recién pensabas bueno los adultos mayores no tienen tanto beneficio más que comparten su vida pero nosotros los que estamos avanzando y caminando en la mitad de la vida digamos bueno cómo aprovechar más esta transmisión de vida yo diría que no tengan miedo de afrontar la vida porque la vida hay que afrontarla con no tener miedo de que ay y si hago esto no 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 lo que tenés que hacer hay que hacerlo y Dios te da la fuerza para hacerlo entonces no dejar de hacer lo que uno tiene que hacer porque y si no me sale bien y si me sale mal y si no esto y si no aquello no no le busquemos pero para no hacer las cosas siempre las vamos a poder hacer con la ayuda de Dios nuestro Señor y claro hay mucha gente que no tiene fe pero entonces digamos digamosle que de lo alto no sé qué pensarán que algo deben pensar que tiene que haber un ser superior o algo siempre va alguien que te va a ayudar decirle afronta sigue adelante ten fe y confianza en los demás bueno en Dios si no creen en Dios en que siempre va a haber alguien que te va a poder ayudar no creas que estás solo en el mundo no estás solo siempre hay alguien que te ayuda que te da una mano para cualquier cosa pero no dejes de hacer lo que lo que piensas hacer que es bueno porque también hay que hacer es ver qué es lo bueno y qué es lo malo porque tampoco uno puede hacer cosas que sean malas no esto esto no se debe hacer tener presente que bueno nosotros tenemos los mandamientos pero el que no los tiene tiene que saber que hay cosas que hacen daño a un tercero si yo hago tal cosa me hago daño a mí mismo si hago una cosa mal una cosa mala bueno no sé qué otras cosas quieren que les diga y no quiero perdonarles mucho tiempo soy una vieja muy charlatana me pongo a hablar y no acabo nunca bueno abuela si tuvieses que dar un consejo o una palabra pero con tu vida pero ya has compartido mucho de tu vida ahora te pedimos un poco de palabras qué es lo que te gustaría decir a las generaciones que estamos caminando que queremos recibir esa transmisión de vida de experiencia como decía Ricardo y quiero que les digo que hagan lo que tienen lo que tienen lo que tienen que hacer lo que piensan hacer porque cada uno tiene su futuro que quiere hacer algo que lo haga que siempre va a tener una fuerza para hacerlo peor es decir no puedo es más fácil decir no puedo no voy a poder siempre se puede siempre se puede nada más no no se puede agregar mucho más capaz que dos cositas vivir el consejo para la persona que lo da eso creo que nos acerca y nos da coherencia y también da paz en el alma vivir el consejo que quiero o sea si yo quiero que mi hijo mis nietos sean felices o sea tengo que vivir ese consejo ser feliz y por otro lado dar el ejemplo exactamente y por otro lado disfrutar el consejo disfrutar solamente aquello que se disfruta se incorpora en la vida no termina así es y yo creo que esas dos cosas serían y a todo lo que nos dijo María Amalia creo que serían el coronario mejor elegido para esto así es uno disfruta cuando ha llegado a lo que pensaba hacer y le sale por la ayuda de Dios y se siente feliz ahí cuando uno hasta cuando uno ayuda al demás cuando uno ayuda a los demás porque uno se siente feliz de poder ayudar a otra persona eso me parece que es fundamental también saber advertir las cosas que hay alguien que tengo a mi lado que necesita a lo mejor una mano un consejo una sonrisa un abrazo bueno no sé qué otras cosas les puedo decir muchas gracias abuela un regalo tenerte acá a la distancia y bueno y muchas gracias en realidad por haber todos tus aportes papita bueno el saludo muy grande un gusto haberte escuchado haberte conocido y daban ganas de seguir escuchándote así que esperemos que podamos tener una segunda parte de seguramente esa experiencia de vida tan rica bueno es lo que he vivido es lo que he vivido y no no estoy arrepentida de lo que he hecho al contrario este creo que ha habido frutos que Dios los bendiga y que sigan luchando por este de llegar a la a la gente que a los jóvenes que que sepan cómo vivir el futuro un abrazo grande desde la distancia recen por la Argentina pobre porque nos hacen falta oraciones bueno un abrazo grande y gracias por haberme invitado no tengo ningún mérito más que haber vivido muchos años 90 un abrazo grande chau chau nos vemos adiós gracias gracias m m ¡Gracias!